Hey, 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 hey! Es el club con el que se transpira enseguida Y ahora no va a encontrar ninguna salida Hoy va a ser el último de su, último día de su vida Tanto te comí, no sé, te consumió la comida Te pudo por ahí y capaz no tenés la iniciativa Vos no podés ampiar, entonces te voy a ganar Último de todos los días de tu vida Quieres adelgazar, no vas a poder Tampoco quieres pasar con el poder Creo que vos no podes originar Y si os escribís mi hija palabra Pero te dan una jerica en tu nalga Gordo, pa' que tu mente se abra Y si así sale la papada De la nada, no tiras nada Y entonces tu vida está acabada Te perdís en el abismo Soy el diablo, no es el mismo No entiendes, yo sí tengo vocablo Y si por ahí el loco no puede salir Tampoco puede dormir No puedo caminar Porque yo me traslado rapeando Vengo así alto que tu mente Te voy apagando Por decir que el día último de mi vida Me la voy a pasar siempre improvisando ¿Por qué querés ser Gil? Si te trabas y acá no lo haces muy bien Te crees bueno y solo sos un Gil Porque acá en el bicho parto tus cien Pero ves, como lo hago bien Por qué querés acá y te enfrentaste con tus encens Por decir que yo voy a transpirar Pero te voy a pagar Y siempre acá lo hago así pero bien Como lo hice Lo repetí pero repetirla Yo lo quise Solamente para ver A ver si vos podés aprovechar ¿Vos qué querés acá? ¿Vos qué querés acá? Vos querés rapear o querés que te saques de acá o querés bailar Solo bien te no sé, pero bien, yo lo hice La quise mochear a ver si vos aprendés o sos un aprendice O quisiste, solamente lo que querés es vos que perdiste Y viste que querés elegir o querés ver o viste por ahí Pero viste que vos la mochaste Yo soy agredipo, perdí con bares Vás a perder con ese mocho Qué Dios, no, qué mucho Pará, pará, si acá se acaba tu vida Que viste mucho todo el día pensando en la panadería Si creés, dice que se la pasas rapeando Mentira que vos te taladas rodando Ni si gordo, ni si, flasheás del sensei Por eso vos no seguís, yo voy a encontrar la ley En cambio vos seguís sus leyes Sos un cretino, yo soy un asesino que va a matar tu rollo Y si apoyo, te mato Pero no fumaste, no acotaste Solamente en el beat te trabaste Y yo como estoy fluyendo Vos te vas fingiendo Te tiré al río y flotaste Qué lástima, por ahí te lástima Tú subestimás que llegás a la cima Y te caes por ser muy pesado Y bueno, si vos querés subestimar Tiempo, un aplauso Uno, tres, dos, uno Pasas tiempo Aplausos Y ahora entra conmigo A ver, tiene que irse Buenas Eh, eso